Ya estamos en el tercer ritmo y yo quisiera que te concentraras más, que te creyeras que de verdad mereces estar aquí, que te lo mereces. Hoy yo no te voy a perdonar que te vi con ojos de miedo, mirando por aprobación. No sé quién tienes alrededor tuyo que te está diciendo que no mereces estar aquí. Y si lo tuvieras tienes que sacarlo. Estás en una competencia, lo más cercano a un competidor ahorita es un atleta dando rendimiento. Un atleta de alto rendimiento se concentra muchísimo antes de cada competencia y todo lo que tiene alrededor es positivo, positivo, positivo. Y cuando disparan, sale como una bala. Yo te quiero ver así, hoy no viniste así, ya es el tercer ritmo. Con todo el respeto que te mereces, eres una mujer muy guapa, muy hermosa. Disfruta, disfruta y ensaya y ensaya y ensaya para que llegues aquí concentradita y no pensando en que tú no necesitas aprobación. Ya estás en Baila Conmigo Paraguay, ya estás aprobada. Muchas gracias, voto secreto entonces de Mario. Bueno, Anita, por favor, a juntarse con el profe y a charlar de la presentación.